Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Oigan, vamos a hablar de Wade Wilson. ¿Qué significan los tatuajes de Wade Wilson? Pero también si su lengua corporal refleja arrepentimiento o al contrario, placer por los seis crímenes de los que se le acusa y ha sido condenado a la máxima pena en Estados Unidos. Otra cosa que me parece importante mencionar, no solamente vamos a hablar del significado de los tatuajes de Wade Wilson, sino también del lenguaje corporal al recibir la sentencia demuestra arrepentimiento o al contrario, placer y gozo. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene tantas fans? ¿Y qué tipo de parafilia es una persona que admira a un señor que está acusado de estos crímenes? Yo soy Marífer Centeno, sean bienvenidos. Les pido por favor que se suscriban, que le den like, pero que se quede usted aquí con nosotros. Los tatuajes de Wade Wilson y su significado. En realidad esta máscara que él se pone y estos tatuajes tienen como objetivo intimidar, dar miedo, decir ¿por qué trae esta máscara? ¿Qué pasa? Yo creo que lo que más llaman la atención es justamente esta debajo del ojo derecho, que solamente lo que refleja es esta necesidad de poder y que además un hombre al que le gusta destruir. Tenemos también la palabra gloria en la sien derecha. Este tatuaje una vez más es la búsqueda de notoriedad, pero también es cierto que la palabra gloria o momento de fama, como guste usted decirlo, está relacionado no solamente con los hechos que ha cometido, sino que también con la atención mediática que ha recibido. Es una persona que lo que está buscando es esta llamar la atención. La sonrisa de Joker que se está extendiendo desde las comisuras de la boca, esta sonrisa que imita justamente la de Joker, que lo que busca es el caos, es el desorden. Eso es lo que él está haciendo. Y por supuesto, esta necesidad de ser él quien manda, nadie más. ¿Por qué? Porque justamente, justamente al someter a sus, es que no quiero usar esa palabra, al someter a estas personas, pues está demostrando su poder. Estos puntos alrededor de la boca pueden significar el silenciar a las víctimas. Las víctimas y además genera una apariencia todavía más siniestra, todavía más intimidante. Vemos además un sombreado tipo, es que, Leto, del lado izquierdo del rostro, que representa justamente el fin, que representa justamente, una vez más, algo macabro, buscar, intimidar. Y obviamente el jajaja, que es una referencia del Joker, que refuerza su conexión con el personaje y esta tendencia a la agresividad y al desorden. Es importante decir que para muchas mujeres este hombre es guapísimo. Y se nos olvida de lo que está acusado y se nos olvida que representa un peligro. Un peligro a tal grado que ya hay una sentencia en contra por seis situaciones. Es que no quiero usar otra palabra. Ahora, en realidad hay algo muy interesante con los tatuajes, ¿no? Y sobre todo creo que es lo que me llama la atención. Es que dime con qué me quieres asustar y te diré lo que tú le tienes miedo. Es decir, las personas cuando te quieren asustar con algo, te están dando la herramienta justamente de qué es lo que a esas personas les daría miedo. Yo los quiero muchísimo. Vamos a abrir curso de grafología del lenguaje corporal. Así que si me hace usted favor de mandarme un mensaje directo, yo se lo voy a agradecer inmensamente para darle una beca para estudiar perito en grafología. Y también quiero decirles que si gusta usted el análisis de su letra, el análisis de su grafología, de su firma, pues me haga favor de mandarme un mensaje directo. Gracias de verdad a todos por todo. Que Dios los bendiga y los acompañe. Nos vemos mañana en Grafo Café. Y creo que sí, como sociedad tenemos que dejar de hacer ídolos a este tipo de personas. Qué bueno que las redes sociales, qué bueno que TikTok, qué bueno que las redes sociales permitan hablar de estas cosas. Porque pues en un mundo donde no se hable las cosas, pues el silencio nos vuelve cómplices. Me queda claro que hay que hacerlo no solamente con respeto, sino hacerlo tratando de informar. Y bueno, si gusta usted estudiar perito en grafología, hágame favor de mandarme un mensaje directo. Perdón que me rasque el ojo, es que me maquillé hace rato y me lastimé. Gracias, gracias a todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en Grafo Café. Y si gusta usted estudiar perito en grafología, hágame favor de mandarme un mensaje directo. Es en línea desde cualquier lugar del mundo. Este es el momento en el que Wade Wilson conoce su sentencia. La sentencia donde ya sabemos exactamente a qué lo condenaron. Levanta el mentón, siendo esto un gesto de repudio, de superioridad. No alcanzamos a ver en ningún momento un lenguaje corporal de tristeza. No solamente no hay tensión en el cuerpo, tampoco vemos manos inquietas, ni se están frotando las manos. Hace una ligera sonrisa. Hay que entender que el hemisferio cerebral izquierdo se ve reflejado en el lado derecho del cuerpo. Y el hemisferio cerebral derecho se ve reflejado en el lado izquierdo. Nota como si hubiera arrepentimiento real, tendrían que estar los dos lados de la cara de acuerdo. Es decir, los dos con las comisuras hacia abajo, demostrando estrés, demostrando tristeza. Pero hasta la mirada parece en algunos momentos alegre. No vemos en ningún momento que esté cruzando los brazos. No lo vemos encorvado, como es el lenguaje corporal de la vergüenza. O sea, además se le conoce incluso como lenguaje corporal de tortuga, porque los hombros se acercan a las orejas. No está evitando el contacto visual. No está mirando hacia abajo. No lo vemos arrepentido. No lo vemos triste. Le nombran a cada una de sus víctimas. Vamos ahorita en el, en el, en el, son seis los, los delitos de los que es acusado. Y hasta levanta el mentón orgulloso. Parte de este tipo de cerebros es que se sienten orgullosos de lo que hacen. Se sienten contentos. Es como decir, miren, vean de todo lo que soy capaz. Miren lo que todo, miren lo que puedo hacer. El hemisferio izquierdo es el encargado del razonamiento lógico, de la parte analítica. Y se ve reflejado justamente en el lado derecho. Trabaja, digamos que trabaja así. Y el hemisferio cerebral derecho se relaciona con la creatividad, con la percepción espacial, con las emociones, con lo espontáneo. Entonces, sí creo que lo que refleja, pues es una persona que no solamente no admite su error, no hay ningún tipo de expresión de remordimiento, tampoco ningún deseo de enmendar o de reparar. Y tampoco podemos ver algún cambio en el comportamiento. Al contrario, si te fijas, hasta parece que la pupila está dilatada, entra con una gran seguridad al lugar donde dictan al juzgado, al tribunal. Y vemos cómo es desafiante, incluso en redes dicen, ¿sabes qué? Yo creo que es prepotente. Yo no dudo que sea una de las máscaras que las personas se ponen para no demostrar debilidad. Pero de lo que sí estoy segura es que este señor parece estar orgulloso de sus acciones, de sus decisiones, de sus impulsos. E incluso estos tatuajes, pues es el reflejo de una persona que se está poniendo una máscara. No sé qué opinas tú. Hago este pequeñísimo paréntesis porque vamos a abrir curso de grafología y también del lenguaje corporal. Los dos son en línea, es un día a la semana durante dos horas. Si usted decide qué día a la semana le conviene más, desde cualquier lugar del mundo, ya sea, no sé, Papúa, Nezahualcóyotl, Chalco, donde usted viva, no importa. Cerca, lejos, desde cualquier lugar del mundo se puede tomar porque es en línea y, bueno, sale usted como perito en grafología. Le pido, por favor, que me mande un WhatsApp al 55 65 79 98 13. Continuamos con el video porque ahora nos queda. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres aman a Wade Wilson? ¿Por qué dicen? Solo porque es guapo merece la libertad. ¿Qué tipo de parafilia es esta? ¿Por qué hombres como Wade Wilson generan tanta atracción en las mujeres? Este fenómeno, que es conocido como hibristofilia, es una parafilia. Y de lo que se trata es que una persona se sienta atraída románticamente por personas que han cometido cosas absolutamente atroces. Algunas de las razones, tanto psicológicas como sociológicas, justamente es la fascinación por el peligro. Es decir, te sientes atraído por el peligro, por la emoción y por gustarle al villano. El deseo de redención. Hay mujeres que piensan que pueden cambiar o salvar. Y esto puede resultar motivador para algunas personas. No digo que para todo el caso. La atención mediática. Desafortunadamente, cuando a una persona que es un delincuente recibe tanta atención mediática, lo que sucede es que se empieza a glamorizar, como a verlos como estrellas. Y entonces los hace parecer todavía más atractivos. Y por supuesto, uno de los elementos más importantes es que quien es fan de una situación así, pues tiene baja autoestima y poco respeto por sí misma. En lugar de pensar que estamos hablando de una persona que probablemente, mira, detrás de la neurociencia, detrás de lo que se sabe de este tipo de cerebros, pues es que justamente puede haber experiencias traumáticas cuando estás chiquito, el trastorno antisocial de la personalidad, una gran falta de empatía. E incluso este tipo de personas pueden tener, me refiero a Wade Wilson, a Ted Bundy, anomalías neurológicas, por ejemplo, que no se esté segregando como en cantidades de vidas y normales, tanto serotonina, dopamina y por supuesto, problemas hasta en la amígdala que pueden influir en el comportamiento agresivo de una persona. Pero claro que es un mal termómetro social. Pensar que alguien diga, oye, no, perdónenlo porque está guapo, ¿no? También es el reflejo, sí, de esta forma de volver estrellas a estos seres, pero no deja de ser muy triste, no deja de ser muy triste esta filia, por decirlo de la mejor manera, esta ibistrofilia. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Tú eres de esas fans de Wade Wilson que dicen, ay, no, yo le perdono todo porque está guapo? Imagínate nada más. Los quiero muchísimo. Martina y yo les decimos que los amamos con locura, que nos vemos mañana en Grafo Café, en la Colonia Condesa, que es el café con grafología, es nuestro café con grafología, donde simplemente llegas y pides tu grafología. Yo me llamo Martina Marín, yo soy Marifer Centeno, nos vemos mañana en Grafo Café, y si gusta usted estudiar perito en grafología, hágame favor de mandarme un mensaje directo. Ya aquí están todos mis datos. Bueno, los veo, los veo mañana. Y si gusta usted, aquí está El lado oscuro de la mente humana, que es mi nuevo libro, y que está en todas las librerías y plataformas digitales. Es justamente un cerebro lleno de clavos o de agujas, con estos pensamientos intrusivos que a veces tenemos. Habla de maldad, de Ted Bundy, de crueldad, de dictadores, pero también de un cerebro ansioso, de un cerebro depresivo, de un cerebro lleno de ira, de un cerebro narcisista. Aquí está, y usted lo puede encontrar en todas las librerías y plataformas digitales. Los quiero con todo el corazón. Y en la colonia Condesa, si usted no hace favor de venir a Grafo Café por su grafología o en línea, como le sea más fácil y la acomode mejor. Mientras, yo aquí me quedo con el ser vivo que me regresó a la vida. ¿Eres tú? Oye, qué bonito estás. Y mi WhatsApp, que es 5565799813. Mientras, pues por favor, dele like, suscríbase, comente, que aquí andamos trabajando con muchísimo gusto.